Ahora te voy a enseñar todo lo que ha hecho el torito Un señor Noel con el torito, el que ganará mucho a poquito La oficina de pasaporte y también pa' la licencia Eso aquí lo reconoce todo el que tiene conciencia Un señor Noel con el torito, porque ha hecho más, más que todito Un señor Noel con el torito, el que ganará mucho a poquito Eso lo sabe todo el mundo, en el campo y en la ciudad El torito senador se queda cuatro años más